Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la posibilidad de tomar contacto con los diferentes elementos que componen el abastecimiento de los sistemas de riego del campo escuela, partiendo de la perforación para captación de agua, tanque de almacenamiento, equipos de bombeo y de conducción. Posteriormente se dirigieron al lote en el que se encuentra instalado el equipo de riego por pivote central. Al ver al mismo en funcionamiento, pudieron analizar junto con los técnicos diferentes aspectos relacionados a la operatividad de este sistema, como los diferentes mecanismos presentes, bases de manejo, técnicas de calibración, etc. La verdad que contento por esta es la primera charla presidencial que tuvimos con el equipo de riego, que es nuevo por el campo. Y nada, la temática hoy propuesta por la gente de Tecnos Riego y de la Facultad con la Cátedra de Hidrología fue un poco la puesta a punto y la calibración del equipo para hacer un riego eficiente y eficaz. El equipo es un equipo de punta, digamos, con toda la tecnología para poder aprovecharla y para que sea aprovechado ya sea para docencia y también para investigación. Justamente ahora estamos en eso, digamos, cómo poder sacarle provecho a este equipo para las dos cosas. En producción, o sea, porque un poco también es pensar cómo podemos explotar este equipo en explorar brechas de rendimiento, digamos, o potencialidades de rendimiento como lote o como cultivo y dentro de cada cultivo hay microparcelas que hay distintos ensayos. Específicamente lo que se refiere a ajustes de aspersión, calibración, mediciones de uniformidad y distribución. Esto con la Cátedra de Hidrología y esto es parte del programa y objetivo que fue la donación de parte de Tecnos Riego a la Facultad de Ciencia Agraria en la Universidad de Nación de Córdoba de un pivote justamente para difundir todo lo que hace la tecnología de este sistema de riego. Hemos retomado, hemos empezado por lo que creemos más importante y más desatendido dentro de lo que son los usuarios pivot que es el ajuste de aspersión. Después viene lo que es configuraciones, programación y mantenimiento y básicamente cuando empiece la campaña en los próximos días donde ya la facultad empieza con la siembra de los lotes, todo el seguimiento a través de la plataforma Vale Scheduling. Este equipo va a terminar siendo uno de los más tecnológicamente desarrollados en Argentina. Vamos a incorporar lo que es plataforma Vale Scheduling, que ya se monitoreó en la campaña pasada el maíz que se hizo. Ahora lo vamos a hacer con un lote de maní y con un lote de soja. Y la idea es ir incorporando el resto de la tecnología, sondas de humedad, estación meteorológica y todo lo que es la plataforma Vale Scheduling para el monitoreo y manejo de los equipos de riesgo. O sea, dar una serie de formaciones a los chicos de manera tal de que cuando puedan recibir su título y salir de la universidad tengan los conocimientos necesarios para entender esta tecnología que hoy en día es una cuestión muy común en la mayoría de los campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!